que no se mareen porque yo sí hola a todos me acabo de marear haciendo eso que acabo de hacer como vieron en el título hoy voy a hacer el chan 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 10 cosas sobre mí ok voy a peinarme porque estoy terminada porque recién me corrí todo el flequillo para el costado bueno la primera cosa es cómo me llamo es obvio paloma pero nadie sabe mi segundo nombre ok si lo saben mi segundo nombre es abril y mi apellido es no es gol es gol fard es como lapis oro oro sasa y oro arre 2 esto lo quiero hacer rápido porque no tengo mucho tiempo qué edad tengo tengo 9 años y en un en dos meses si en dos meses cumplo 10 o sea porque yo cumplo el 31 de enero y creo que en dos meses el cumplo 10 cuál es mi youtuber favorito acabo de conocer a una youtuber que se llama jali pink que es súper joven y preciosa y todo eso y no sé si es esa pero sí voy a ponerla a ella como un sabor favorito ok ¿cuál es mi sabor de lado favorito? ¿cuál es mi sabor de lado favorito? ¿cuál es mi sabor de lado favorito? ¿y youtube o whatsapp? ¿y youtube? ¿cuál fue mi peor video? yo creo que mi rutina de mañana uno o sea la primera de todos que hice porque el video terminó re mal ¿cuál fue mi mejor video? mi rutina de mañana la segunda que hice o la tercera no me acuerdo que tuvo 234 vistas ¿de qué quiero trabajar de grande? de actriz yo estoy estudiando teatro desde chica para poder ser actriz de grande ¿cuál es mi color favorito? verde agua chicos y 10 ¿qué me inspiró a ser youtuber? ok ¿qué me inspiró a ser youtuber? yo cuando era chiquita veía los videos de los youtubers y decía y los voy a decir hola ¿cómo están? espero que sea súper genial y yo decía ay quiero hacer como yo quiero hacer reír a la gente y tener un montón de subs y todo eso y yo ni siquiera sabía lo que era youtube entonces hice mi primer video que ya se borró por cierto que era mostrando mi auto de barbies entonces este autito que tenemos acá este autito que nunca lo voy a regalar perdón es que están mis juguetes acá adentro si ya se, estoy por cumpleaños de esos años y todavía tengo juguetes es que no los puedo dejarlos tan lindos hashtag y madora arre bueno, mis pedazos yo estuve porque todos decían eh y todo eso y yo quería ser youtuber entonces mi primer video fue mostrando el auto y tuvo, ay no mi primer video fue el de mi cumpleaños que mi papá lo subió y tuvo como 230 vistas, 300 vistas que se ahorró mi papá lo subió y lo he editado, así que por eso tuvo 200 vistas pero mi primer video que hice yo misma, yo solo así mi natura es súper mal editado o sea no estaba ahí, ni siquiera estaba editado fue el de mostrando mi auto y yo era muy chiquitita o sea que lleva 6 años por ahí, hace 3 años fue y entonces subí mi video, tuvo poquitas vistas, tenía 3, 2 subs subs, entonces, o sea, tengo pocos subs ahora, no tengo tantos pero igual, digo, no tengo 3 subs, tengo 37 entonces, eh, bueno, yo, a ver, yo dije, bueno, ahora vamos a ver como progreso este video subí otro video y fui subiendo muchos videos, fui subiendo muchos videos y eso, lo que me inspiró a ser youtuber, que es la pregunta, es que yo veía que los youtubers decían hola, ¿cómo están? y hacían reír a la gente, la gente le dejaba comentarios, tenían muchos subs, yo qué sé entonces, empecé a grabar mi primer video, o sea, esa es la respuesta lógica y bueno chicos, ya sé que el video duró 3 minutos y medio, pero, o sea, 4 minutos porque ya son 3.58, 3.59, 4 minutos pero lo dejo hasta acá, porque no quiero que sea muy largo, porque a veces la gente cuando es muy largo se aburre y en 5 minutos voy a subir otro video, porque sí, ah así que bueno, los veo en otro video, bye, ojalá les haya gustado y los veo en el próximo video dale, por favor, corta, dale